¿Cómo aprenden los políglotas lenguas extranjeras? 5 secretos principales ¿Por qué los políglotas aprenden un idioma tras otro con tanta facilidad y rapidez? ¿Tal vez tengan una fórmula mágica? ¿O es un secreto que se pasa de un políglota al otro? En este video no solo voy a compartir contigo mi experiencia personal como políglota, sino que también voy a revelar los mejores secretos de todos los políglotas. Si quieres convertirte en un políglota o dominar cualquier lengua de forma fácil y rápida y aprender el mejor secreto que sale al final de este video, entonces toma tu bebida favorita, ponte cómoda y ¡pállale! Hola amigo, ¿cómo estás? Aquí Dimitri, tu amigo ruso y bienvenido a mi canal para todos los amantes de Rusia, la cultura rusa y la lengua rusa. En mi canal no solo hablo de Rusia y te enseño ruso, sino que también hablo de mi vida como políglota, mis viajas y cómo aprender otras lenguas extranjeras. Si quieres hacernos amigos y practicar ruso y otras lenguas conmigo, entonces no olvides suscribirte a mi canal y hacer la campana para no perderte los nuevos vídeos de mi canal. Y por supuesto me gustan tus likes y comentarios y a YouTube también le gusta, le encanta. Entonces, empecemos. Hoy vamos a hablar sobre el tema muy importante, cómo los políglotas aprenden los idiomas muy fácil y muy rápido. Yo soy también un políglota porque hablo siete idiomas. Soy nativo en ruso, también hablo y enseño inglés, alemán, español, portugués, francés y estoy aprendiendo el turco. En total hablo siete idiomas y por eso tengo mi experiencia personal cómo aprender las lenguas más eficaz, más rápido y más divertido y más fácil. Claro, hoy voy a contarte cinco secretos de los políglotas. Empecemos con número cinco y al final de este vídeo vas a aprender el secreto número uno, el secreto más importante para tener suerte con cualquier idioma. Vamos, secreto número cinco. Los políglotas hablan mucho en este idioma y no tienen miedo de cometer errores. Muy importante es hablar casi del primer día. Claro, si tú empiezas con nueva lengua del cero, tienes que usar el primer mes para obtener lo básico de la lengua. Puedes comprar un libro de gramática para obtener lo básico de esta lengua en cuanto a la gramática, el vocabulario, cómo funciona la lengua. Y después de eso tienes que leer y escuchar mucho los recursos de tu nivel A1, A2. Eso tienes que hacer el primer mes y después tienes que empezar a hablar con todo el mundo, cada día un poco. Hoy en el día hay muchos recursos, hay muchas páginas donde puedes hacer amigos de cualquier país y practicar cualquier idioma. A mí personalmente me gustan dos páginas, dos aplicaciones que se llaman tandem.net y interpals.net. Te voy a escribir los nombres de estas aplicaciones debajo. Si no conoces estas aplicaciones, te recomiendo registrarte y empezar a usar para practicar tu lengua que estás aprendiendo. Y aquí quiero destacar dos cosas importantes que te ayudan a hablar más y tener menos miedo. Intenta no traducir cuando hablas. Cuando traduces puedes perder tiempo, puedes olvidar las palabras y por eso intenta solamente tomar las palabras de la lengua extranjera y formar las frases sin traducir. Eso no es recomendable. La segunda cosa que quiero destacar aquí, intenta usar frases simples, como hablan los niños de 3, 5 años de edad. Cuando empiezas a aprender una lengua, no usa las estructuras difíciles, solamente las frases simples, las palabras simples. Cuando logras hablar de esta manera simple y clara, puedes usar las estructuras más difíciles, las palabras más difíciles. Cuando hablas la lengua, no tienes que tener miedo de errores. Es normal, es natural cometer los errores. En mi español no es impecable. Yo puedo cometer los errores. Quizás tú escuchas algunos errores y eso es normal. Lo más importante es expresarte bien, con fluidez. Es todo. Y los errores no importan. Olvida los errores. Puedes cometer los errores, pero lo más importante, tienes que hablar mucho. Entonces, secreto número 5, otra vez, los políglotas hablan mucho en este idioma y no temen cometer errores. Ahora, secreto número 4. Los políglotas saben para qué ellos necesitan esta lengua. Ellos tienen muchas ganas de usar esta lengua y tienen mucha necesidad. Las palabras claves aquí son los objetivos, la necesidad y deseos. Tú deberías saber para qué tú empiezas a aprender este idioma. Tienes que escribir tus metas, tus objetivos. Para 3 meses, para 6 meses, para 12 meses. Para qué tú necesitas esta lengua. ¿Dónde vas a practicar? Y tienes que escribir los objetivos prácticos. Por ejemplo, voy a hacer 5 nuevos amigos y practicar esta lengua con ellos. Cambiar mi trabajo y usar inglés, por ejemplo, en mi nuevo trabajo. Quiero hacer un curso online en inglés en septiembre de este año. Si tú sabes para qué tú aprendes esta lengua, tú vas a lograr hablar esta lengua. Deberías tener deseos, muchas ganas de practicar esta lengua, usar los recursos interesantes para ti, crear tu sistema y disfrutar del proceso. Es muy importante elegir los recursos muy interesantes para ti personalmente. Por ejemplo, las películas, los libros, los podcasts, algunos canales, algunos videos en YouTube, etc. Si necesitas mi ayuda porque trabajo como coach lingüístico, puedes escribirme y voy a ayudarte a crear un sistema, tu sistema, para aprender esta lengua, cualquier lengua que necesitas. Entonces, secreto número 4. Los políglotas saben para qué ellos aprenden esta lengua, tienen muchas ganas de practicar esta lengua y la necesidad de dominar esta lengua. Y ahora, secreto número 3. Los políglotas usan esta lengua todos los días. No solamente una vez a la semana, pero durante 5 o 7 horas. No, 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 no. Cada día, tú tienes que aprender, tú tienes que usar, tú tienes que practicar tu idioma. Cada día, sí, 30, 20, 30 minutos, pero cada día. Puedes empezar con 20 minutos y si logras, puedes usar la lengua más tiempo. 30 minutos hasta una hora. A mis alumnos, yo siempre recomiendo practicar la lengua 5 o 6 veces a la semana, al menos durante una hora. Y puedes tener un día de descanso, relajarte, un día de descanso. Un día de descanso, pero si en este día quieres hacer algo en esta lengua, puedes hacerlo, pero no necesitas. Entonces, un día de descanso y 5 o 6 días de practicar esta lengua. Entonces, secreto número 3. Los políglotas practican la lengua todos los días, cada día. Y ahora vamos a pasar al secreto número 2. Los políglotas practican, usan la lengua, no la aprenden. ¿Ves esta diferencia entre aprender y practicar? ¿A qué me refiero cuando digo aprender? Aprender con los libros para los niveles A1, A2, B1, B2, los libros de la gramática como hacemos normalmente en las escuelas, en las universidades. ¿A qué me refiero cuando digo practicar? Practicar, usar la lengua en la vida cotidiana según tus aficiones, intereses. Para mí, la lengua es una herramienta para descubrir un nuevo mundo, un nuevo país, los nuevos países y la nueva cultura, la gente que habla esta lengua. Por eso, elige algunos aspectos de la cultura que te interesan, que corresponden a tus intereses, aficiones y practica la lengua según tus intereses. Por ejemplo, puedes leer tus libros preferidos, ver tus películas preferidas, escuchar los podcasts o ver algunos videos de tus bloggers favoritos en YouTube. Entonces, aprender la lengua practicando, adquiriendo la lengua, absorber la lengua, practicando y usándola cada día. Entonces, secreto número 2, los políglotas practican y usan la lengua, no la aprenden. Y ahora, el momento más importante de mi video, el mejor secreto de los políglotas. Entonces, el secreto número 1, los políglotas disfrutan del proceso, el aprendizaje de la lengua y aman la lengua que están aprendiendo. Aquí, las cosas más importantes son disfrutar y amar. Por ejemplo, si el alemán no te gusta, nunca, nunca vas a conseguir esta lengua. Entonces, tienes que enamorarte de esta lengua, de la cultura, de la gente que habla esta lengua. Crear buenas, positivas asociaciones con esta lengua. Entonces, empezar a amarla, estar enamorado de esta lengua, de la cultura, de la gente. Si usas los recursos interesantes para ti, según tus aficiones e intereses, tú vas a disfrutar del proceso, tú vas a disfrutar de la lengua y amarla. Todos los políglotas lo hacen. Para mí, es una fórmula mágica cómo adquirir, cómo dominar cualquier lengua. Vamos a hacer el resumen ahora. Cinco secretos principales de los políglotos. Secreto número cinco. Los políglotas hablan mucho y no temen cometer errores. Secreto número cuatro. Los políglotas saben para qué aprenden un idioma y tienen muchos deseos, muchas ganas y necesidad de hacerlo. Secreto tres. Los políglotas practican el idioma todos los días. Secreto dos. Los políglotas practican la lengua, no la aprenden. Secreto número uno. Los políglotas disfrutan practicando un idioma y aman la lengua extranjera que están aprendiendo. Por favor, deja un comentario y cuéntanos qué secreto te parece más importante. Y te voy a hacer una pregunta muy útil. Piénsalo y deja tu respuesta debajo de este video. ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Qué vas a cambiar en tu sistema de aprendizaje de la lengua a partir de mañana? Usando los cinco secretos principales de los políglotas. Espero tu respuesta debajo. Si este video te ha gustado, te sugiero que le des me gusta y escribes tu comentario. A mí me encanta leer tus comentarios y a YouTube también le encanta. Te deseo adquirir cualquier lengua de manera fácil, interesante y rápida. Nos vemos en mi próximo video. Hasta luego. Пока, пока.